muy buenas a los chale bienvenidos de vuelta chicos bienvenidos a este nuevo vídeo chicos esta vez estamos otra vez en sbc de fifa 18 como podéis ver el sbc como podéis ver de 9 top híbrido de ligas es el último así que también vamos a abrir el mega sobre único el que nos toca y vamos a ir con los jugadores es un sbc de más o menos 5.000 moneditas pero el mega sobre son de 45 primer sobre no me acuerdo cuánto era a verlo un sobre de normales de top de oro que no está nada mal luego ya por mi parte de completado todo esto y tenemos aquí 250 a vidal de los caritos en navas el propietario marca no pero está por 500 monedas yuri mil monedas 150 mascarelle 500 soviang sale en muchos sbcs al que 1400 está bastante carillo y gez por 150 250 y ya que no sé por cuándo lo ha fichado a villa por 800 moneditas lo tenéis chicos así que vamos a enviarlo aquí al clubazo vamos a ponerle a compartir pantalla al compañero para que lo vea y tenemos la recompensa y let's go tenemos aquí híbrido de ligas lo tenemos así que genial primer sbc de aquí completado y mega sobre único creo que es un sobre 45 mil monedas o 50 mil monedas así que vamos a abrirlo vamos aquí el sobre de jugadores vamos a ver y el borde es brillante es que tiene pantalla vale este no es pantalla no está mal yo creo que si tienes pantalla este podría ser el siguiente una regla de tres vale Arda Turan vale sobre que es un poquito chustrilla pero Arda Turan no está nada mal ojo bravo no es mal sobre no es mal sobre además a mi compañero le acaba de tocar también bravo así que Arda Turan unos 2.200 se podría vender y la toca también un plata por 4.000 no lo bravo por bravo por sus 3.000 monedillas no sale así que ya podemos casi recuperar la inversión como podéis ver con estos dos jugadores nada 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 fucking mal tío vamos a ver un poquillo rápido así a ver este jugador y vamos a ver ah esto ya es estos yo creo que son descartes me los voy a guardar por si andas y ya luego haré limpieza así que vamos con el mega sobre único vamos a ver si nos toca algo bueno a ver que brille el borde brille el borde ojo español cero Diego López que puta mierda es esto tío Diego López a tu casa joder ojo Turan otra vez a tu puta casa pero bueno chicos aquí tenemos el mega sobre yo creo que vamos a guardar aquí los contratos las formas físicas y esto ya a lo mejor se puede tradear así que chicos poquilla cosa más espero que os haya gustado la verdad a ver si tenéis suerte en los mega sobre os voy a tradear esto a ver si me siento alguna monedillas y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima adiós que ojo que os hampirá